¿Qué es el Perú? Este año hemos logrado que el Perú sea el líder de un comité de gestión de riesgos de desastres de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Y esto va a ser por cuatro años, ese nombramiento. Eventualmente podría ser reelegido, pero por lo menos son estos cuatro años. Creo que es muy importante para el Perú. El año pasado ha sido miembro por ocho años la Academia de Ciencias del Japón y en este año nos toca al Colegio de Ingenieros del Perú realizar esa actividad. ¿Ese comité es exclusivamente por peruanos o también tiene dominios en otros lugares? No, es un comité internacional que además tiene tres campos de acción. Uno, que le estamos llamando de el agua, inundaciones, sequías. El otro es de sismos y tsunamis y el otro es el fortalecimiento de las capacidades de resiliencia para poder reaccionar ante los eventos de la naturaleza. Este año, del 5 al 8 de septiembre, aquí vamos a realizar el simposio número 12 de este Comité de Gestión de Ríos de Desastres. Tiene mucha importancia porque van a venir delegados y expertos para darnos conferencias magistrales, así como mesas de trabajo en particular. El énfasis que le estamos dando es el de la reconstrucción de las ciudades, sobre todo tomando en consideración que hemos tenido muchas dificultades con el fenómeno del niño costero que ocurrió en el 2017 aquí en el Perú. Miren expertos de distintos lugares de Latinoamérica, los Estados Unidos, inclusive Europa y el Asia, para tratar aspectos puntuales referidos a lo que ya he indicado, a sismos y tsunamis, como por ejemplo investigadores y especialistas del Japón, que nos van a narrar las actividades y la reconstrucción después del sismo de Tohoku en el Japón. Después vienen expertos del Banco Mundial y de la Cooperación Suiza para hablar sobre la reconstrucción en Haití. También vienen expertos de Chile para hablarnos sobre la reconstrucción y los daños y la resiliencia de las edificaciones después del sismo de Maule en el 2010. Entonces va a haber una gran oportunidad de poder tener a estos expertos en conferencias magistrales. También hemos dado la oportunidad para que participantes del Perú y de otros países presenten artículos cortos con relación a sus experiencias y sus contribuciones a la gestión del riesgo de desastres. Y también vamos a tener el día 6, todo el día, unas mesas técnicas, tanto en la mañana como en la tarde. Va a haber un moderador, un expositor principal, unos panelistas y un relator en cada una de las cinco mesas para tratar temas relacionados a los aspectos que estamos haciendo referencia. Pues yo creo que han habido retrasos, si lo vemos en esa perspectiva. También creo que hay esfuerzos por poder agilizar la reconstrucción, básicamente en aspectos importantes como el de carreteras y vías de transportes, también en el aspecto del saneamiento de las ciudades, agua potable y alcantarillado y las viviendas. Si hay esfuerzos que está haciendo el gobierno para poder canalizar esos recursos que han sido ya asignados, pero que de alguna manera han habido obstrucciones del tipo de leyes o legislativas, que hay que allanar para poder hacer las cosas más rápido. Sí creo que hay un serio esfuerzo por agilizar los trámites. También se están haciendo esfuerzos en consolidar todo el aparato que tiene que tratar los aspectos de la reconstrucción. Hay una nueva ley, hay un nuevo sistema de defensa civil y de gestión de riesgos de desastres que creo yo van a tener un final feliz. Se está tratando de ordenar y de organizar las acciones de las distintas instituciones que tenemos en el Perú a través de un sistema de gestión de riesgos.